Tiro de esquina, desde la punta derecha, Celarayán va a venir con el cobro, la pelota que viaja, en el rebote le cayó a Carioca! Que no quiere, que no le pega! Un gol! Presiona Rafa Carioca, acelera bien Dieter Villalpando, el extra, el lecate despojado sin mucho problema por el brasileño. Rafa Carioca, el toque que vino para Guiñán, Méndez acaba sin disparo, llega Cruz Azul, larga la pelota buscando, aquí está el recorte de Carioca, no hay paro de lugar, en el Valenciana tiene atención de nuevo, pidiendo su tarjeta, Edu Vargas, cuidado la pelota, botón! Menores, el que es formado justamente por Panchuca, tuvo en el Everton de Chile, del otro lado, la banca de León Barro, tuvo reclamo de la patadilla, y el señor, ya se llevaron a ir pisando los vestidores, le van a hacer unas pruebas, estaremos a pedir feliz conmación. ¡Gracias! 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 Consumiendo metros de poco a poco Mediéndole paciencia Al estilo de Ricardo El Tupacarri Saludos a Miguel Barragán A la familia Urbina en Oklahoma City Que ya Este viene más atrás para Guido Pizarro Otra vez Carioca filtra excelente Ha volado cerveza Se han hondeado más banderas De las que ahora mismo se ven Y es que Carioca con el disparo ¡Hugo! ¡Hugo! Por cero Carioca Un cierre publicado En conjunto de Tomas Contra Cruz Azul La cierre de Tomas Con respecto a la última fecha En Liga MX El único cambio que sucede En el terreno de juego Es la entrada de Juan Manuel Y Turba Por Femí Clomón ¡Hizo la segunda! Se va a meter al área Aquí está Luis Quiñones Nuevo recorte Mete servicio Carioca el segundo ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del tigre! Este no fue bonito Pero fue un jugador De Quiñones Se quitó a todo el mundo Se metió al área Le pone un bombón A Rafa Carioca Que le empuja al mundo Al 28 ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Gracias por ver el video.